No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter El lauru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mago, ese va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez me diste, me diste, game novel Porque no puedo olvidar, el perreo aquel, que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, mi que estuva, mami que rica, te desnúas Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla, pero una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla, pero una diablona, no te haga Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más, se te nota Le gustan los trillos cuando este en la nota, que el novio no sirve de una lobota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejaste resumir Y de una despecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la flambea Uh, mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil, he escuchado rebelde Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared, te dice que no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me dices, te levites Dale, dale, escondite, no te me arites, que aquí no vas a poder llegar los satélites Mami, tú ves algo, dame contenido, ese culo es súper lo más herido Me paro janteando, a ver si coincido Y por ti estoy contigo, mi nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha compartido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no te ven a piso Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que abrazar Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Pan, 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 con un booty fuera del lugar Una cintura chiquita, mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, body on top, top Kiss me up, wanna lip, lap, lap Body won't stop, lap, and it's four, clap, clap Iced out, watch, I can get you one Tell your best friend, shake it one, shake it one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want to Cute face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, yeah, she an antídoto You got that new body, yeah, you a R-P You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera, como lo hace Serena Tú no tienes ataduras, vamos a romper la cadera Me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey, que sonrían las que ya les meten Un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi, dice que mi Yo debo que juegue con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con la mansión Un día que en el caso te envío la invitación Un muchacho, deja de eso Si me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Pero no hay podas Si me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas les meten Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Se acuesto temprano mañana hay que estudiar Pero yo amo a la amiga diciendo pa janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Grab a bravo, grab a triple lady Ah, pero bien bajita Ella no te fronteaba Ella es calladita Pero por si es otra vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero por si es otra vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 No he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas pero le gustan del empanque La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El PR es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El PR es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Quítate la ropa que hace calor Quítate la ropa que hace calor Quítate la playa No se atreva En la gaveta dejo el temor Por la ambidiosa paz y amor Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Gozándose la vida I didn't even expect Somebody like that To be right there Yeah And cause I'm cool Just a moment We're going to a desert wave And I was like Up and down Gozándose And what is it called? Mojave Mojave desert Oh yeah I live here in Mojave Yeah And then he said We're going to go over there And when I felt it Gozándose And when we got there We start looking at behind them We're like What the fuck They're put up And we're like What the fuck We gotta see this Gozándose 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 We're like Lo I don't think Gozándose I don't think I only know Gozándose I'm I can be Don't think I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.